El Corredor Interoceánico de México es un proyecto de infraestructura impulsado por el gobierno mexicano para facilitar el transporte de carga entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. Este corredor busca agilizar el comercio y fortalecer la conexión logística entre puertos mexicanos en lugar de depender exclusivamente del Canal de Panamá para el transporte de mercancías. Este nuevo proyecto será un gran éxito. El Corredor Interoceánico de México podría ofrecer a las empresas una nueva opción para el movimiento de carga, diversificando las rutas de transporte y brindando una alternativa al Canal de Panamá. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la competencia y los desafíos logísticos en la región pueden influir en la viabilidad y el éxito de este proyecto. Ante esto, el Corredor Interoceánico ya realizó su primer viaje de prueba y todo fue un gran éxito. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló a través de la conferencia de prensa que ayudará al país de Guatemala para que esa nación pueda comercializar sus productos no solo en México, sino en todo el mundo, utilizando el Corredor Interoceánico de México. Ante esto, el Corredor Interoceánico se conectará hasta Guatemala y los trenes de carga y pasajeros ayudarán a detonar la economía en las comunidades guatemaltecas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que México apoyará al país centroamericano en la rehabilitación de sus vías y en la construcción de su patio. El gobierno de México va a regalar 400.000 metros lineales de riel que se está recobrando de vías existentes en México y están en buen estado para la construcción de 200 kilómetros de vías. Pero también se les va a donar durmientes y las fijaciones para que Guatemala inmediatamente se pueda sumar y podamos potenciar el flujo de cargas hacia México, Estados Unidos y otros países. Por su parte, el gobierno de Guatemala agradece a México por las donaciones de rieles, durmientes y fijaciones para poder conectarse con el Corredor Interoceánico. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a llamar a los encargados de este megaproyecto para que informen los avances y así evaluar los pendientes y terminarlo antes que se concluya el gobierno del presidente López Obrador. En una ubicación estratégica que conecte el Océano Pacífico con el Atlántico, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec crea una plataforma logística integrada por los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas interconectados por cerca de 1.200 kilómetros de vías de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En conjunto con el establecimiento de los polos de desarrollo, impulsa el crecimiento regional y el bienestar de la población. La plataforma logística conecta Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y ofrece una alternativa moderna y eficiente para el comercio, con acceso a Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica. Para ello, los puertos se modernizan y amplían sus capacidades. En el puerto de Coatzacoalcos se construyó un acceso carretero, uno ferroviario y se moderniza la duela. El puerto de Salina Cruz se modernizó con el reforzamiento de muelles y un nuevo puerto comercial con un rompeolas de 1.600 metros de longitud que permitirá recibir buques de gran calado. En Coatzacoalcos y Salina Cruz se construirán dos terminales especializadas en contenedores con capacidad de 1.4 millones de TEUS anuales para el transporte interoceánico. Tisbocas y Puerto Chiapas fortalecen sus capacidades para potenciar sus vocaciones petroleras y agroalimentarias. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec une el sureste de México y conecta los puertos. Cuenta con tres líneas que ofrecen transporte de carga y pasajeros. La línea FA unirá a Coatzacoalcos con Pelenque, se conectará con el Tren Maya y próximamente se construirá un ramal a Dos Bocas. Iniciará operaciones en 2024. La línea K comunicará Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo y conectará con Vítemela. La línea Z cruza de Salina Cruz a Coatzacoalcos tiene nueve estaciones, algunas históricas como Matías Romero. El servicio de pasajeros puede transportar hasta 400 personas por viaje. El transporte de carga tiene capacidad para 65 carros por tren y 260 contenedores por viaje. Ya está en operación. En junio, con equipo propio, se transportó maíz a Granel que llegó desde Mazatlán mediante cabotaje marítimo y de Salina Cruz se movió en el ferrocarril hasta Veracruz. Se crean 12 polos de desarrollo donde se instalarán industrias y empresas que generarán empleos y nuevas oportunidades. Los primeros siete polos ya concluyeron los procedimientos licitatorios, cuatro en Veracruz y tres en Oaxaca. Estas acciones se acompañan de un impulso para mejorar la calidad de vida de la población. A través de la coordinación con las instituciones del gobierno federal se brinda atención prioritaria con los programas del bienestar para la autosuficiencia alimentaria, vivienda, escuelas, atención al medio ambiente, agua y muchos más. El corredor interoceánico impulsa el desarrollo del Istmo y el sur sureste. Inicia el renacimiento del Istmo de Tehuantepec. Ya está saturado el canal de Panamá y hace falta de este paso. Tiene mucho potencial. Es un proyecto estratégico. Lo iniciamos, ya estamos muy avanzados, falta todavía, pero queremos informar. Ya está operando el ferrocarril del Istmo y muy avanzado el ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque y ya trabajándose en el ferrocarril de Ixtepec. Hasta los límites con Guatemala. Es un gran proyecto. Entonces, vamos a que nos expliquen cómo vamos. Con su permiso, señor presidente. A continuación, queremos informarles del estado que guarda el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Lo podremos dividir en tres áreas. Primero hablaremos sobre lo que son los tramos ferroviarios, los tres tramos ferroviarios que competen al corredor. Desde luego, también los dos puertos más importantes, Coatzacoalcos, Salina Cruz. Y también sobre los polos de desarrollo, los 12 polos de desarrollo que integran toda esa área y también todo el trabajo social que se ha llevado a cabo a través de todo esto. En el caso de las líneas férreas, ya se encuentra operando al 100 por ciento la línea Z, que es la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Desde diciembre del año pasado ya está operando. Pues, desde luego, hay ciertas obras todavía que están pendientes, pero que no afectan a su operatividad. Y todo va a quedar complementado en esa línea que estoy al bando de la línea Z, por ahí de mediados del año que viene. En lo que se refiere a la línea FA, que es la que va de Coatzacoalcos a Palenque, esa va a quedar al 100 por ciento por ahí a mediados de septiembre. Y ahorita, hoy en día, ya se está moviendo carga a través de esa línea hasta la terminal de Roberto Ayala. Esto lo estamos haciendo desde diciembre del año pasado. Con respecto a la otra línea K, que es la que va desde Ciudad Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, que es con la frontera con Chiapas, esta concluirá su primera etapa, que así la dividimos nosotros, que va a ser hasta Arriaga, Chiapas. Este más o menos será también por ahí a mediados de agosto, septiembre, por ahí la terminaríamos, esa primera etapa. Y va a quedar al 100 por ciento por ahí de agosto del 2025. Se ha logrado un importante avance en todos estos trabajos y desde luego tenemos el compromiso de las empresas que han estado cumpliendo cabalmente su trabajo. En el caso de los dos puertos que yo les mencionaba, tanto el de Salina Cruz como el de Coatzacoalcos, ya tienen hoy en día capacidad para mover cerca de 300 mil contenedores por año. Cuando se lleguen a esa capacidad, se van a empezar a desarrollar los dos, las dos terminales especializadas, una que se tiene en Coatzacoalcos y otra en Salina Cruz, para lograr mover alrededor de un millón 400 mil contenedores por año. Pero ya para mayor información le voy a ceder primero la palabra al almirante Morales Ángeles, que es el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y posteriormente a la doctora Edna, que es la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, que ella se encargó de apoyarnos en toda la cuestión social que se está desarrollando ahí. Y desde luego lo más importante que estamos logrando ahí es generar empleos para toda esta región. Le voy a ceder la palabra al almirante Morales. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Bien, como ya es del dominio público, el objetivo del Corredor Interoceánico es conectar los océanos Pacífico y Atlántico, esto con la finalidad de potenciar el comercio marítimo y traer desarrollo a la región. Para lograr esto, se está implementando una plataforma logística compuesta por mil 189 kilómetros de vías férreas en tres líneas, que ya sumados con lo que se está haciendo en el Tren Maya, alcanzaremos cerca de los 2 mil 600 kilómetros de vías en todo el sureste. Las capacidades del ferrocarril tienen capacidad para carga de diferentes tipos, en doble estiva, pasajeros. Podemos mover hasta ocho trenes por línea diarios, cruce interoceánico con un máximo de siete horas. Y los dos puertos, como lo dijo el señor almirante secretario, tienen capacidad para 300 mil contenedores hasta el momento, con una proyección hasta un millón 400 mil contenedores y 12 polos para el desarrollo y para el bienestar, con los que se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y sobre todo con empleos bien pagados. La siguiente, por favor. Hablando de los avances, en la línea Z que une los dos puertos, Coatzacoalco y Ciena Cruz, rehabilitamos 227 kilómetros de vías férreas, quedó operativa al 100 por ciento el 22 de diciembre de 2023, con 82 puentes rehabilitados y 290 horas de drenaje. Ahí rehabilitamos tres patios, el de Medias Aguas, Matías Romero e Istepec, con ello podemos maniobrar la carga de manera eficiente y siete laderos, lo que permite operar trenes simultáneamente sobre la vía. Esta operativa, repito, desde el diciembre del 2023. La siguiente, por favor. Para el transporte de pasajeros, rehabilitamos nueve estaciones, de las cuales cuatro son históricas, Sarina Cruz, Istepec, Mogollé y Medias Aguas, y cinco estaciones nuevas, que es la de Coatzacoalcos, Jaltipan, Jesús Carranza, Donají y Chibela. Esas estaciones ya están operando al 100 por ciento y están moviendo pasajeros. La siguiente, por favor. En Matías Romero, Matías Romero es la ciudad ferrocarrilera donde se desarrolló importante industria ferroviaria en el siglo XIX, sin embargo, se abandonó y hoy estamos rehabilitándola para contar ahí con el centro único de despacho, que será el cerebro de todo el sistema ferroviario del corredor interoceánico. Se establecerán los talleres, las cocheras. Habrá un centro de capacitación para incorporar a la población a la operación del sistema ferroviario. Ahí estableceremos el edificio corporativo donde el corredor interoceánico tendrá su sede, donde tendrá la sede de las empresas y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territurio Urbano, está rehabilitando la estación histórica. Este tiene un avance del 26 por ciento. Tendremos lista la obra civil en diciembre, pero el tema del equipamiento nos llevará hasta junio del 2025. La siguiente, por favor. Tenemos una tercera etapa. Esa tercera etapa tiene que ver, más que nada, con la rehabilitación de 95 kilómetros de Coatzacoalcos a Medias Aguas. Este tramo lo tenía concesionado la empresa Ferro Sur, de Grupo México, y fue recuperada por el gobierno y hoy se encuentra concesionada al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La tenemos que rehabilitar para dejarla en las mismas condiciones que tenemos el resto de la vía. Estabilizaremos taludes, se reconstruirán obras de drenaje. Además de ello, ya una vez que se realiza esta parte, vamos a automatizar todos los cruces transversales y longitudinales para evitar accidentes, para evitar que los vehículos se crucen la vía cuando viene el tren. Vamos a equipar completamente el complejo Maté de Romero y vamos a construir seis estaciones para un tren suburbano que le llamamos el Tehuanito. Ese tren le va a dar servicio a comunidades aisladas como las de San Juan y Chicobi y servicio también a la comunidad más asialismo de Oaxaca, que va de Unión Hidalgo a Salina Cruz para evitar los contratiempos que tienen en el transporte público. Eso terminaremos la obra en diciembre del 24 y la equiparemos al 100 por ciento en junio del 2025. Les presentamos algunas estadísticas. En tema de pasajeros, hemos hecho 161 viajes en lo que va del año, hemos movido 44 mil 313 personas. En carga, hemos hecho 87 viajes, 109 mil 665 toneladas de carga, que va desde arcilla, maíz, ácido fluorídrico, entre otras cargas. Estamos empezando, todavía nos falta mucho por avanzar, pero tenemos convenios con varias empresas para ir poco a poco incrementando la carga regional y próximamente la carga interoceánica. La siguiente, por favor. En el caso de la línea FA, esta línea une Coatzacoalcos con Palenque, pero la importancia de esta línea también es la conexión con el Tren Maya. Esta línea nos va a interconectar desde Coatzacoalcos hasta Palenque y solamente estamos rehabilitando 310 kilómetros de vías, 97 puentes y vamos a construir 688 obras de drenaje. La tenemos al 71.43 por ciento, estará operativa en septiembre de este año y la vamos a… pero ya estamos moviendo carga hasta Roberto Ayala, principalmente estamos moviendo cemento. La siguiente, por favor. Aquí vamos a rehabilitar siete estaciones, Cuchiapa, Roberto Ayala, Teapa, Juárez, Pino Suárez, Pacalná y Las Chuapas. En esta línea también construimos siete heladeros para permitir el movimiento simultáneo de trenes y vamos a hacer dos patios de trasvase. Un patio lo vamos a hacer en Roberto Ayala para conectarnos hacia Dos Bocas en tanto se construye un ramal que va a ir de Roberto Ayala a Dos Bocas que se hará en el próximo administración ya la presidenta electa anunció que sí se va a realizar y que se va a dar continuidad esta obra por lo tanto sí está garantizado que se construya ese ramal y haremos un patio de trasvase en Palenque para darle tiempo al Tren Maya que termine su desarrollo en el patio intermodal que se hará en Palenque para conectarnos carga del corredor interoceánico a Tren Maya. La siguiente, por favor. Solo por dar unos datos en esta rehabilitación se utilizaron 487 mil 751 metros cúbicos de balasto 39 mil 562 toneladas de riel 540 mil 566 piezas de durmientes se movieron cerca de 801 mil 339 metros cúbicos de tierras se utilizó una una agilidad de valor con una geomaya que le da más resistencia y mayor compactibilidad al terreno con 871 mil 520 metros cuadrados se rehabilitaron 91 estructuras de puentes 5 mil toneladas de acero se utilizó en esta rehabilitación concreto se utilizaron 21 mil 655 metros cúbicos y se instalaron 663 piezas de cajones para drenaje transversal solamente en esta línea hemos generado de manera en promedio 1245 empleos hemos utilizado 30 trenes de trabajo y 663 equipos de maquinaria mayor la otra línea que nos une con Guatemala va de Ciudad de Estepec a Ciudad de Hidalgo en Chiapas pero ahí se interconecta a través del puente internacional con Guatemala se van a rehabilitar 459 kilómetros de vías directas además de un ramal de 13.76 kilómetros que une el poblado de Los Toros que está cerca de Tapachula hacia el puerto de Chiapas esta vía la vamos a terminar en el 2025 pero tenemos algunas etapas y que podemos ir avanzando para mover carga y pasajeros de manera inmediata la siguiente por favor tenemos un avance general del 58.03% pero la primera etapa está considerada de Ciudad de Estepec a Tónalá sin embargo vamos a concluir solamente hasta Riaga en septiembre con 75.56% en Agüistla vamos a concluirla en marzo del 2025 y la parte final que es la parte más corta en agosto del 2025 que ya incluiría todo lo que es equipamiento presidente por favor para para facilitar la convivencia con las comunidades se va a construir en Agüistla un viaducto elevado de tres kilómetros esto es para Avid porque la ciudad convive mucho con la vía y había muchos pasos transversales que hacía inoperante el tren con la comunidad para hacer este viaducto se van a construir 386 pilas 85 zapatas 14 columnas de concreto 71 columnas metálicas 84 dobelas y 1.366 metros de rampas de acceso hoy estamos al 59.02% la siguiente por favor en este mismo lugar aprovechando que se recuperó el espacio al poner un viaducto elevado se va a hacer un parque lineal de tres kilómetros como como un dato interesante Huistla solamente tiene cuatro mil metros cuadrados de espacios públicos o sea un parque de cuatro mil metros cuadrados es lo único que tiene de área verde de área de esparcimiento con este nuevo proyecto del parque lineal vamos a generar 80 mil metros cuadrados adicionales es decir va a crecer la parte recreativa y de parques en Huistla en el dos mil por ciento está empezando apenas necesitamos que avance el viaducto para poder terminar este parque pero yo creo que se le va a dar a Huistla una nueva vida la siguiente por favor esta línea nos conecta con Guatemala hoy la carga se mueve de México a Guatemala solamente por autotransporte necesitamos rehabilitar el patio hacer un patio intermodal en Suchiate establecer una estación de pasajeros en Ciudad de Hidalgo y rehabilitar la línea hasta el puente internacional a cambio y por el lado de Guatemala se tendría que construir un patio intermodal en Tecúnumán se van a rehabilitar las vías ferias Guatemala necesita rehabilitar sus vías ferias y con ello permitiremos el movimiento de mercancías desde Guatemala a la costa esta de los Estados Unidos utilizando el corredor interoceánico quiere decir con esto que nos vamos a hermanar cada vez más con Guatemala y vamos a permitir el desarrollo de la región sureste de México pero también Centroamérica para apoyar a Guatemala en la rehabilitación de sus vías y en la construcción de su patio la Secretaría de Ciencias Exteriores a través de la de la Agencia de Cooperación Internacional va a apoyarnos para entregarle como un apoyo de México a Guatemala 400 mil metros lineales de riel que nosotros estamos recobrando de nuestras vías y que es un riel en buen estado para que ellos lo utilicen en la construcción de 200 kilómetros de vías pero también les vamos a donar durmientes y les vamos a donar las fijaciones para que Guatemala inmediatamente se pueda sumar a esta red y podamos potenciar el flujo de cargas de Guatemala hacia México y hacia Estados Unidos y a otros países la siguiente por favor otra obra importante que estamos realizando es la instalación de fibra óptica es una es una deuda que se tiene con las poblaciones del sur sureste la conectividad se van a están construyendo mil 200 sistemas de kilómetros de sistemas de ductos sobre el derecho de vía donde se van a instalar tritubos con 144 hilos de fibra óptica para darle conectividad a los puertos a las estaciones del tren y darle cobertura digital a los estados de Oaxaca Veracruz Chiapas y Tabasco a través de internet para todos que dirige la Comisión Federal de Electricidad la siguiente por favor estamos operando ya la red estamos moviendo carga y pasajeros para eso tuvimos adquirir diferente equipo entre ellos destacan 32 locomotoras tanto de patio como de camino 105 furgones de 50 pies 90 tolvas graneleras 300 tolvas cubiertas para polietileno 50 plataformas articuladas para contenedores con lo que nos da capacidad para alrededor de mil contenedores y diversa maquinaria y equipo que nos va a permitir darle mantenimiento a la vía tanto para la operación como para la seguridad de las operaciones la siguiente por favor tema de pasajeros adquirimos ocho trenes de pasajeros dos de origen americano cuatro de origen europeo y dos trenes suburbanos que son los que están dando servicio en este momento para la red ferroviaria del Istmo de Tehuantepec la siguiente por favor en el tema de los puertos se cuenta con dos recintos portuarios en Coatzacoalcos Pajaritos y Coatzacoalcos los dos están operativos ya se licitaron las terminales especializadas y las terminales de esos múltiples se están equipando para traer cargas tenemos ya pláticas con diversas agencias navieras para traer carga en breve hablamos de que ya están disponibles más de más de 200 mil contenedores para poderlos mover hacia el Istmo y utilizar tanto el cabotaje como la la renovación de altura para traer cargas hacia la Sarina Cruz y a Coatzacoalcos de tal manera que podamos aprovechar esta infraestructura solamente en Coatzacoalcos tenemos capacidades ferroviarias carreteras 22 kilómetros de vías al interior del puerto en el caso de Sarina Cruz el puerto comercial que todos conocemos el actual tiene ya la capacidad lista de 300 mil contenedores y el nuevo puerto que ya se inauguró tiene capacidad ya se construyó un rompeolas de mil 600 metros nos dará capacidad para un millón 400 mil contenedores se va a construir todavía un acceso ferroviario un acceso carretero la terminal especializada y el muelle para exportación de amoníaco verde que les voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata aquí algo relevante es que esta terminal especializada se va a construir cuando la terminal de usos múltiples alcance sus volúmenes de carga que lo haga rentable ya se inició el movimiento de carga interoceánica con 40 mil toneladas de granos que a través de cabotaje lo traemos de Sinaloa y lo estamos moviendo hacia Chinameca y de Coatzacoalco a Chinameca también estamos moviendo carga a granel de granos agrícolas que permite ya facilitarle a las empresas su logística en el tema de los polos de desarrollo para el bienestar tenemos los 12 polos de desarrollo para el bienestar 7 ya están licitados las empresas están haciendo sus proyectos en el caso de Coatzacoalcos y Coatzacoalcos 1 y Coatzacoalcos 2 ya presentaron los concesionarios sus avisos de obra ya van a iniciar obras para tener ahí los accesos la urbanización Texistepec ya está haciendo movimiento de tierras y el resto están haciendo sus proyectos el caso de Ixtaltepec se está licitando todavía estamos en proceso de evaluación para dar el fallo San Blas Atempa por fin llegamos a una negociación y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa aceptaron ya la instalación del polo de desarrollo estamos en proceso de socializar con ellos las bases de licitación para que sea lo que ellos demandan que tengan la oportunidad de desarrollar sus propias empresas comunitarias dentro del polo de desarrollo pero lo más importante es que se generen suficientes empleos se han puesto suficientes candados en las bases de licitación para que al menos el 20% de la mano de obra que se va a instalar en los polos de desarrollo sea mano de obra local y se está buscando que las empresas se vinculen con las universidades y las escuelas locales para generar el capital humano suficiente para que no haya pretexto de que no estamos preparados y que por eso nos tienen de obreros en nuestra propia tierra el caso de Ciudad Istepec pues ahí se instalará la empresa de amoníaco verde y de hidrógeno verde que les voy a explicar más adelante y los dos polos de Tapachula Tapachula 1 y Chapachula 2 hay muchas muchas empresas interesadas en invertir allá sobre todo en temas agroindustriales y también de energía y vamos a licitarlo en los próximos las próximas semanas estamos esperando que el INDAVIN cierre sus procesos y nos los ponga a disposición los polos de desarrollo como ustedes saben tienen incentivos fiscales y se están haciendo extensivos a todas las empresas que se instalen tendrán depreciación acelerada tendrán apoyos en impuestos sobre la renta impuestos a lo largo de grado y los sobre todo también los estados y los municipios nos van a apoyar con darle incentivos fiscales al mismo nivel que los está dando la federación en temas de seguridad el corredor interoceánico con el apoyo de la Secretaría de Marina desplegó una brigada de infantería marina con 2.512 elementos 4 batallones y 21 unidades destacamentadas esto ha permitido un avance importante en las obras pero sobre todo seguridad a las comunidades se ha disminuido tiene controlado prácticamente la zona del corredor no tenemos incidentes graves de violencia y eso nos permite trabajar incluso en la noche las 24 horas para poder avanzar en esta importante obra la siguiente en esta lámina les voy a profundizar un poco sobre la empresa El Axismo que es una empresa de propósito específico mexicana pero que en realidad es una empresa que está subsidiada por una empresa de Dinamarca que es Copenhague Infrastructure Partners que es un fondo de inversión de Dinamarca que va a invertir alrededor de 10 mil millones de dólares para generar hidrógeno verde hidrógeno verde que a la vez lo vamos a transportar a través de un ducto desde Ixtepec a Salina Cruz y ahí se desarrollará el amoníaco verde ¿para qué es el amoníaco verde? bueno, es el combustible del futuro en Salina Cruz se hará un muelle un muelle en el nuevo puerto donde será exportado ese amoníaco verde será como una gasolinera marina pero ahora con amoníaco la tendencia mundial de las navieras de los grandes buques es utilizar amoníaco para que no se para disminuir la huella de carbono el hidrógeno se obtiene obviamente del agua el agua se hace un proceso de hidrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno y posteriormente por un proceso químico se obtiene el amoníaco obteniendo el nitrógeno de la atmósfera pero aquí lo importante es de dónde va a salir el agua el agua va a salir de dos fuentes una fuente subterránea que ya la tenemos garantizada y que no afectará a las comunidades y una fuente que se va a hacer una desaliciadora en Salina Cruz para tener agua de mar y la salmuera para evitar contaminación se va a se está buscando un acercamiento con las comunidades salineras de Salinas del Marqués de Salina Cruz para aprovechar esa salmuera y bueno damos un doble beneficio el corredor interoceánico es un proyecto rentable nomás por poner un ejemplo en el caso del ferrocarril esperamos alcanzar nuestro punto de equilibrio en el primer trimestre del 2027 y a partir de ahí como ustedes pueden ver en la gráfica pues tendremos un crecimiento más o menos exponencial el crecimiento se espera de manera importante para poder seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el caso de los puertos los puertos hoy ya son rentables no hay ninguno de los puertos de los cuatro puertos del corredor es deficitario el que era deficitario que lo informamos la vez pasada que era Chiapas hicimos unas importantes obras de dragado y hoy ya no es ya no es deficitario ya está en su punto de equilibrio tiene que seguir creciendo vamos a crecer en dos maneras con el desarrollo del transporte marítimo interoceánico pero también con las nuevas acciones que realizará el próximo gobierno de la candidata electa que va a incorporar vías pasajeros y mayores capacidades desde Medias Aguas hasta la Ciudad de México con su permiso señor presidente buenos días a todas y todos efectivamente para lograr alcanzar las metas respecto a que circulara el tren hubo un importante trabajo con las comunidades por donde por donde van las vías este trabajo se ha definido desde el día número uno y esta participación de la gente fue la base fundamental para lograrlo que se hizo originalmente primero en la línea Z en una primera etapa bajo la coordinación del arquitecto Cervantes entonces subsecretario iniciamos una mesa de trabajo con distintas instituciones cabezadas efectivamente por CEMAR por el CID por el FIT con la colaboración de la Secretaría de Bienestar en particular con la coordinación de programas para el bienestar que fueron nuestra base nuestro sustento operativo en territorio con todos los servidores de la nación por lo que les voy a explicar la propia CEDAT o el registro agrario nacional y la Comisión Nacional de Vivienda entonces en todo este grupo de trabajo se definió un programa muy específico se fue a las comunidades a informar del programa la línea Z fue la más complicada porque fue la primera entonces pues la gente estaba muy muy ansiosa muy preocupada de que se llegara y se desocupara sin ni siquiera notificar entonces fue un trabajo de mucha sensibilización hicieron muchísimas asambleas con las comunidades explicándoles del proyecto de que se trataba poco a poco las comunidades fueron adquiriendo confianza siempre la afirmación si es un proyecto del licenciado López Obrador del presidente decían vamos vamos a apoyar y entonces las primeras asambleas consistieron en mostrarles el proyecto una vez que ya lo conocieron nos permitieron entrar a las comunidades a medir a medir qué tanto estaban sus viviendas o construcciones sobre el derecho de vía y entonces sobre esas mediciones que se hicieron con ellos se determinó efectivamente que se tenía que hacer entonces ya que tuvimos el diagnóstico se regresó a la comunidad se les explicó qué familias tendrían que reubicarse relocalizarse y que familias haciéndose un poquito hacia atrás podían librar este derecho de vía sin ningún tipo de riesgo para su vivienda y entonces todo esto se hizo estuvieron de acuerdo se firmaron convenios de colaboración con ellos tenían dudas por supuesto que tenían dudas y creían que se les podía engañar entonces se movían y al rato pues como iba a ser pero la verdad es que fue un proceso muy intenso de trabajo y se llegaron con 135 reuniones en la línea Z a lograr el consenso con las familias con las comunidades adelante por favor entonces con este consenso con este trabajo además las comunidades se comunican de manera permanente entonces para nosotros ya entrar a la línea FA y a la línea K fue mucho más sencillo porque la gente las familias de la línea Z les decían no, sí sí están cumpliendo y entonces sí hay que ayudar y entonces fue mucho más rápido que la primera los resultados es que 100% de la línea FA está liberada de la línea Z 98 son muy poquitos casos aún pendientes y de la línea K el 99% está liberado como desarrollamos esto en cada una de las líneas adelante por favor de la línea Z que les decía fue en dos momentos primero en el 2020 y luego ya en el 2022 en total se construyeron 30 obras comunitarias con una inversión de prácticamente 144 millones de pesos 1.408 viviendas que equivale a 647 millones de pesos que se distribuyen pueden ver ustedes ahí en Veracruz 575 apoyos en Oaxaca 833 en la primera parte cuando les comento que pues todavía la gente estaba muy insegura se hizo un trabajo muy intenso no solo sobre las líneas sino se buscó por ejemplo todos los apoyos de las viviendas que aún presentaban algún tipo de afectación por los sismos de 2017 fueron 654 apoyos de mejoramiento de vivienda 21.814 y de ampliación de vivienda nueva 524 entonces en la línea Z es la mayor inversión en términos de trabajo de tiempo 22.992 apoyos de vivienda y 1.077 millones de pesos en la que sigue podemos ver los ejemplos de lo que se realizó a lo largo de la línea Z tanto en vivienda en conjunto que es el conjunto ferrocarril interoceánico con 55 viviendas y están en procedo 5 más y de las acciones de vivienda que fueron repliegues es decir que si era un poquito para atrás y de obras comunitarias en San Juan Guichico y Asunción Ixtaltepec Matías Romero en Salina Cruz estas obras comunitarias es importante señalar que se trabajó con un comité de obras se les dio el recurso para desarrollar estos alcances ellos fueron administrando controlando el proceso de obra para lograr estos alcances lo que llamamos vertiente de obra comunitaria después en la siguiente vemos ya otras imágenes de estos conjuntos donde las familias van a relocalizarse todas están en proceso y con la garantía que estarán concluidas antes de que concluya esta administración más tarde en septiembre se busca que sea en julio y agosto para que haya toda la posibilidad de que se pues muden en estas viviendas adelante otro aspecto muy importante fue el programa de mejoramiento urbano a cargo del arquitecto Román Meyer secretario donde son obras como ustedes ven de otros alcances son 75 obras que se realizaron a lo largo de la línea Z vemos imágenes del centro histórico del parque municipal de San Juan Gichicovi parque Miguel Hidalgo en María Petapa Oaxaca antigua estación de Ciudad Istepec que como decía el almirante Morales ya están ya están en uso la plaza del ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec el DIF de San Pedro Comitancillo Otros ejemplos Otros ejemplos la plaza central de Cozoleacaque esta escuela en Minatitlán Veracruz centros deportivos comunitarios que han tenido pues mucho mucho éxito para la población que vive en estas zonas y que forman parte justamente de esta concepción de que no se afectó por la obra sino al contrario tuvo beneficios muy importantes Otra vertiente es la planeación del desarrollo urbano por instrucción del presidente en todos los proyectos prioritarios se hicieron se elaboraron programas de desarrollo urbano que fueran congruentes justamente con esta con esta acción en este caso el tren interoceánico entonces que se avanzó en estos años se cuenta ya con un un programa regional del Istmo de Tehuantepec que es toda la zona verde que ustedes pueden ubicar en el plano dos programas estatales de desarrollo urbano uno en Veracruz y el otro en Oaxaca 15 programas municipales y uno metropolitano respecto a la zona justamente metropolitana de Coatzacoalcos estos programas de desarrollo urbano contienen 445 proyectos detenadores las propuestas para estos proyectos se consideran pues los 10 polos de desarrollo en estos 10 polos de 6 de 10 municipios ya tienen su programa municipal de desarrollo urbano en estas 1796 localidades 136 son urbanas entonces se cuenta con 15 de 79 municipios con programa municipal de desarrollo urbano actualizado y el de zonas metropolitanas que se cuenta ya con un instrumento y se da cuenta justamente de la zonificación y las propuestas que pues nos llevarán a un mejor desarrollo urbano adecuado en esta zona del Istmo adelante ya respecto a la línea FA como comentaba 100% de la línea está liberado que implicó ya dos obras comunitarias que están en proceso 14 escuelas curiosamente también escuelas estaban en una parte en derecho de vía entonces actualmente se están no creen que es toda la escuela sino se mueven bardas en uno que otro caso algún aula y también había construcciones con uso religioso no son construcciones patrimoniales ni mucho menos sino de distintas expresiones religiosas entonces gracias a la Secretaría de Gobernación se logró un consenso con los representantes de estos espacios y ya se están también reubicando y en total 2.503 apoyos de vivienda que se distribuyen de esa manera el mayor número como ustedes pueden ver fue efectivamente en Tabasco con 1.359 apoyos adelante también los ejemplos de las distintas construcciones en Pichucalco Juárez Huimanguillo Macuspana Achuapas Palenque Salto de Agua Tacotalpa y Teapa mayor número de atención atención es justamente en Teapa adelante también en la lógica de poder concluir a más tardar en agosto en la línea acá 99% de la línea liberado 41 obras comunitarias 4 escuelas 1.009 apoyos de vivienda adelante otros ejemplos como ven todo está en proceso pero también muy muy avanzado en esta misma lógica en algunos municipios se pudo comprar vivienda es decir ya había construcciones y logramos adquirir esas viviendas a un precio muy accesible que son las que ya se entregaron sobre todo en el caso de Tabasco y de Chiapas adelante de todas las asambleas distintas asambleas que se desarrollaron y que justamente permitieron ganarnos la confianza de la gente que la gente apoyara mucho mucho en todo el proceso algo que fue también muy bonito es que se les permitió que se llevaran de su vivienda todo o sea sus ventanas puertas y eso significó un ingreso para ellos y entonces se veía fiesta cuando se estaba ya desmantelando lejos de lo que podría pasar en un proceso de desalojo forzado aquí la comunidad se organizó para desocupar y para ya trasladarse en los casos donde ya está construida la vivienda y nosotros estamos esperando podemos ver estas distintas imágenes de estas distintas asambleas en todas todas las comunidades se realizaron a veces más chiquitas otras más más grandes adelante y ya ejemplos de justamente estas estas construcciones cuando la gente se replegó se le dio el recurso es decir ellos mismos administraron el recurso para su vivienda esto también contribuye mucho y en otro pues si fueron adquisiciones o conjuntos habitacionales podemos ver en esa creación de la gente en el caso de la imagen que ustedes ven en Macuspana de este albañil que participó en la construcción de su vivienda y ya después los otros vecinos también lo contrataron porque son recursos muy bonitas muy originales adelante más más imágenes del tipo de vivienda que se les está entregando a las familias o que ellos están autoproduciendo adelante la calidad de espacios la pues que también contribuye a esta certeza que se les entrega su vivienda con escrituras entonces ellos están muy agradecidos porque nunca pensaron que fueran tener un documento que acreditara su propiedad adelante este es el gran resumen de las acciones 27 mil 912 viviendas o apoyos 3 mil 829 mil millones de pesos en estos años de obras comunitarias 91 366.7 millones de mejoramiento urbano 75 obras 2 mil 367 millones de pesos y en instrumentos de planeación urbano terrisorial 19 programas 20 millones de pesos este es en términos cuantitativos 28 mil 967 apoyos viviendas obras programas 6 mil 582.7 millones de pesos y 2.4 millones de personas beneficiadas beneficiadas y queremos subrayar ese término no familias afectadas no comunidades afectadas sino que se sumaron a este proyecto y hoy podemos garantizar el tren no solo camina circula sino que esas comunidades transformaron su calidad de vida tanto a nivel familiar como de la comunidad entera muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.